Y ya está con nosotros la psíquica de México, nuestra querida güera con las predicciones de los famosos. Vamos a comenzar, güera, bienvenida. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a comenzar con Pablo Lai, después de esta información que hemos estado presentando. Fuertes declaraciones, dice el tarot en este momento, que pronto vamos a tener noticias, noticias inmediatas, porque la situación está muy, muy complicada para él. Ya habíamos dicho que se le avecinaban problemas legales, a pesar de todo, y que las cosas están muy complicadas para él. Tiene protectores que van a hacer que las cosas cambien, tal vez no tan pronto. Ahorita lo que le vienen a él son muy malas noticias, va a estar muy complicado, va a ser muy, muy difícil el que se pueda defender, pero hay gente que lo va a poder ayudar a salir adelante de esto después de un tiempo, porque sí va a tener que pagar una condena. Mira, ahí está la carta. Aquí se ve la carta de la injusticia, de las dificultades para Pablo. Lo sentimos mucho, esperemos que todo se pueda acomodar, pero han pasado cosas muy, muy trágicas, precisamente. Y él es un escorpión que en este momento está muy mal aspectado. Él va a necesitar de mucho apoyo para que pueda salir adelante y pueda llegar a un arreglo, aunque por el momento dice el tarot que se van a dar, además, muchas declaraciones falsas en su contra también. ¿Va a pisar la cárcel? Pues está la noticia. Aquí hay una orden de aprehensión en su contra. Si no se la acaban de dar en este momento, viene muy pronto y esto lo va a tener sumamente angustiado. Se ve un proceso importante de tres meses en donde él va a poder liberarse a algunas cosas, pero tiene la posibilidad muy grande de estar en el reclusorio. Justo le quiero hablar a Erika González, nuestra compañera, porque hay información en este momento del caso Pablo Laila. Hablaban de la fecha y demás, pues justamente se fijó una nueva fecha para el 8 de abril, es decir, el lunes, él se tiene que presentar, los abogados presentaron un documento con la fiscalía y dicen que su cliente es inocente. Sin embargo, esta información se acaba de liberar y él tendrá que estar lunes 8 de abril. Se había dicho primero de mayo, se cambia la fecha. Se cambia y también el abogado aquí que tuvimos la llamada el día de ayer, que es especialista en Derecho Internacional, nos dijo que la fecha podía cambiar y está cambiando. 8 de abril. 8 de abril, es decir, el lunes, no sabemos, esto es lo que se dice ahora, porque está saliendo la información, si él sí tenga que estar ahí presente, pero aparentemente es lo más probable. Erika, gracias. Gracias a ustedes, aquí sigo investigando. Esperemos más noticias de este caso y sigamos con las predicciones para los famosos huérfes. Claro que sí, mi vida. Alejandra Guzmán. Bueno, pues nuestra querida Alejandra, mira, ya lo habíamos dicho antes, está la carta de la salud con mucha preocupación para ella, ahorita deberá de tener mucho cuidado, acaba de pasar por una cirugía, vienen más, es importante que se cuide, mira, es que hay mala estrella, está la carta de la catástrofe, eso le sale a nuestra querida Ale, le mandamos muy buena vibra para que se pueda recuperar, porque este año podría caer severamente enferma, es la carta del sacrificio, y la familia podría estar pasando por una situación terrible, está marcada la muerte en la familia, y esperemos que esto quede cancelado, le mandamos buena vibra, pero está muy mal aspectada, a pesar de que tiene proyectos que podrían brillar y alcanzar el éxito, no lo han podido alcanzar todavía, mira, y esto es por una muy mala energía, aunque no lo crean enemigos ocultos, y además la familia se desintegra, tanto tiempo que estuvo unida, se empieza a desintegrar, vienen muchas dificultades, bueno, hasta pleitos legales. Silvia Pasquiel. Sí, claro que sí, bueno, pues hablando precisamente, nos habla de que Silvia, maravillosa actriz, en este momento la veo enemistada, enojada, complicada, incluso con su hermana, y también con sus hijas, ¿no? Aquí hay personas en donde están involucradas, las hijas, la nieta, la sobrina, toda la dinastía va a estar con dificultades muy, muy fuertes, vienen desórdenes, bueno, hasta la corte van a llegar, mi Laurita, vienen cosas muy fuertes, y Silvia va a hacer fuertes declaraciones también de cosas que no estábamos enterados abiertamente. O sea, parecieron que abrieron la caja de Pandora, ¿no? Sí, exactamente. Gracias, muchas gracias, Nora. Gracias, mi vida. Pues un ritual tenemos para la protección y todo, ¿verdad? Claro, sabes que en este momento es muy importante hacer un ritual para la protección, ¿sabes qué? La loción de San Benito, una pulsera roja en tu mano izquierda, limpiarte con un limón nuevo, fresco, y pedir que toda la mala energía se vaya en este momento, es lo mejor que podemos hacer. Muchísimas gracias, Nora, como siempre, sorprendiéndonos con sus declaraciones. Ey, antes de que sigas disfrutando más videos, recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Es muy sencillo, solamente tienes que darle clic aquí arriba y listo, ya eres parte de la familia de... ¡Dobl Show!